A la deriva la noche, la selva invade el ancho, la luna bola de sangre, la devoró el tiburón. Las olas vuelan piñosas, rizadas por un ciclón, ni las navegas sin rumbo, bajo un diluvio de ron. En el Caribe se vive como se vive en el Caribe. Se escribe como se vive en el Caribe. Bajo la noche guajira, en mi cuello de lina, en mi cuello de lina. Una sirena picúa, se proa de mascarón, y una bandera jirones, lleva pintado un plazón, cabeza de cocodrilo, y cuerpo de camarón. Gregorio el viejo marino, aún sigue siendo el patrón. En el Caribe se vive como se vive en el Caribe. Se escribe como se vive en el Caribe. Bajo la noche guajira, en mi cuello de lina, en mi cuello de lina. Bajo la noche guajira, en mi cuello de lina, en mi cuello de lina, en mi cuello de lina. Bajo la noche guajira, en mi cuello de lina, en mi cuello de lina. Una langosta mulata anda buscando el timón Y llora una viuda negra sobre la tribulación Le cana finca vigía, sufre una alucinación Ernesto el aventurero se bate contra el dragón En el cariné, se vive como se vive en el cariné En el cariné, se escribe como se vive en el cariné Bajo la noche, Guajira En el buey de lina En el buey de lina